Música Sonó el teléfono en la nada Llamé otra vez, no estabas tú En mi prisión tu voz es magia La necesito más que a luz Yo solo sé que no sé nada Filosofía con aflicción No necesito mil palabras Yo solo quiero oír tu voz ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas No ignores este suplicar Del teléfono que aceco a mi llorar ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas Dile a mi alma que ahí estás Que no importa lo que pase Se me amaras Sonó el teléfono en la nada Llamé otra vez, no estabas tú En el silencio yo te añoro No quiero nada más que tú Una sobre otra vez marcando Pegado al fondo yo aquí estoy Recuerdo risas y palabras Recuerdo risas y palabras Las necesito escuchar hoy ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas No ignores este suplicar Del teléfono que aceco a mi llorar ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas Dile a mi alma que ahí estás Que no importa lo que pase Me amarás Me amarás Me amarás Quizás Quizás ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas?